Hay una razón para abrir los ojos antes del amanecer y salir en busca de nuestro pasado. Para romper la rutina y despertar con el aroma de canela y piloncillo. Hacemos un viaje por la naturaleza para capturar los detalles barrocos de nuestras misiones. Y seguimos los caminos que nos llevan hasta lo natural, lo local y lo colonial. Elegimos lo tradicional para dejarnos llevar por los sabores que nos hacen sentir en nuestra tierra. Para terminar el día escuchando las mejores historias. Viajamos entre la sierra para buscar algo más allá de lo obvio y dejarnos sorprender por los pequeños detalles. Cruzamos el semidesierto con la mejor compañía, para saborear recetas ancestrales y apreciar el arte tallado a mano. Así vivimos el legado que nos une, el que se esconde entre montañas, bosques y áridos caminos. Aquí compartimos momentos únicos. Querétaro es la razón para hacer tu próximo viaje.